hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante esto es crema space program un nuevo domingo más nuevo capítulo bueno pues tenemos pendiente hacer varias cosas he aceptado un par de misiones más he aceptado plantar la bandera en la muna he aceptado también datos científicos desde la sube bueno no 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 tanta bandera y rescatar al enverto de la órbita de kervin bien 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 el enverto un bonito nombre el enverto bueno porque voy a rescatar al enverto pues muy sencillo voy a rescatar al enverto y voy a rescatar a todos los que mal que pueda porque hoy que no tengo muchos kerval disponibles no tengo muchos kerval disponibles ahora mismo y necesito pues necesito pilotos necesito pilotos y como no quiero contratar ninguno que podría hacerlo pues voy a intentar rescatar alguno y así ganar algo de dinero porque estamos perdiendo dinero estamos haciendo muchas misiones y ganando por dinero pero bueno la cuestión es que vamos a hacer hoy pues hoy vamos a aterrizar con nuestra minera en la muna y vamos a sacar todo todo lo que podamos a ver si funciona o no funciona para preparar nuestra nave para ir a duna a sacar combustible que no va a sacar combustible en una la va a sacar en su luna así que bueno pues nada vamos a ponernos en marcha y vamos a ver si aterrizamos en condiciones o no y llegamos a buen puerto en la luna de moon bueno pues aquí estamos alrededor de moon vamos a ver cómo estamos estamos a una altura de 50 quiero comprobar quiero comprobar a ver dónde era dónde hemos aterrizado y dónde no porque ya que estamos vamos vamos a intentar sacar un poco un poco tenemos combustible de sobras sí entonces vamos a ver voy a dar un salto hasta allí voy a cambiar el rumbo quiero aterrizar en este cráter de aquí o lo más cercano posible a ese cráter de ahí voy a utilizar en este por total aquí no hay aterrizado en una vamos 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 a intentar aterrizar en este este mejor y aunque no llevo a ver así añadir ahí estamos vamos allá f5 grabando y ejecutamos son 300 y yo creo que tengo combustible de sobra de sobra este sí que sería chungo aterrizar por aquí pero bueno ahora intentaremos mejorar el aterrizaje de momento nos colocamos en posición si me equivoco aquí tengo que tener no no tengo experimentos a ver si lo que ha abierto así las escotillas a ver escotillas dónde están las escotillas en ahí no pero con el 2 no lo he abierto los abro con el 3 y con el 4 vale uy mira hay experimentos ahí guay bueno pues vamos a darle caña a esto a ver si lo conseguimos lo que me gustaría saber es cómo hacer para orientar bien esto y que al aterrizar no oscile tanto vale tengo que ver esto eh esto tengo que verlo yo para saber cómo hacer que aterriza esto correctamente porque no me está no me está no me está funcionando vamos a hacer ya esto y vamos allá es que es súper tocho hay que reconocer que esto es súper voy a recargar ahora voy a mirar su sentido voy a mirar su sentido voy a mirar su y me vale me vale ahora ya sí y ya sé vamos allá bien vamos esto ya no me hace falta vamos quiero a aterrizar por aquí en medio me vale me vale vamos allá y que hacemos pues aceleramos un poquito voy a grabar otra vez bueno vamos a acelerar el tiempo así es que es muy grande esto es muy grande para que aterriza en en óptimas condiciones pero bueno vamos a ver si lo conseguimos 400 metros 300 metros 150 metros 150 metros vamos 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 47 metros aguanta 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 quitamos el rcs y conseguido tú vamos a sacar los paneles solares y las antenas puedo o no si esto lo voy a bajar vamos a abrir las escaleras a ver ciencia me la llevo toda muy bien ahora aquí imagino que aquí si yo hago así eh informe de manipulación también me lo puedo llevar y que más que más que más que más 5 vamos muy bien y quien va a bajar eh ingeniero científico pues tal vez lleve día es el que tiene que bajar vamos a bajar buah que estrés bueno es la tercera la cuarta vez que lo intento ¿por qué no quieres bajar? lleve día no 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 lleve día me cago en la leche lleve día solo me falta la que no pueda entrar a la nave ¿por qué tiene el fallo ese? bueno vamos a ver tomar muestras informe Eva y plantar bandera y cumplimos una misión muy bien ole ahí estamos y lleve día lleve día minó aquí muy bien y minó lleva haciendo también minó aquí muy bien pues ya está vamos a ver si quiere subir vamos a ver si quiere subir y vamos a empezar a a minar F si agárrate muy bien agarrado y para arriba bien bien vale hasta ahí vamos muy bien se queda el cohete un poco torcido pero bueno ahora vamos a comprobar los depósitos y todo y a ver el tiempo que va a tardar esto en minar una misión completada contato finalizado 116.000 para la saca creo que se me atascaba por aquí efectivamente soltarse bajar agarrar ¿qué hago en la leche? ¿por qué no activas el RCS? me voy a matar arriba arriba llevaría arriba activa pues es una mierda que no funcione eso esto en Duna en Duna me cuesta que se quede un Kerbal ahí esto en Duna me cuesta un Kerbal ahí tengo que repasar la construcción y el fallo porque es ahí justamente ahí agarrado y sube un poquito y a embarcarnos muy bien bueno pues esto ya está le damos al 3 le cogemos escalerillas bien fíjate el fallo está ahí ¿eh? a ver ¿puedo abrir esto? sin romper nada bien ¿esto se está llenando? no ¿por qué? a ver yo he cogido y le he dado al 4 ¿era el 4? el 5 puedo ver yo puedo ver desde aquí creo que sacara una expresión en la que se podía ver los grupos ¿no? lo que era cada grupo ¿puedo verlo? ¿no puedo verlo? me toco el Fisbee a ver encender el recolector de superficie entender el recolector de superficie entender el recolector de superficie y entender el recolector de superficie muy bien ¿y ahora qué? ¿cómo va esto? bueno esto significa que tendremos que esperar y avanzar ¿no? ¿o no? eficiencia termal tiempo de núcleo porcentaje de mineral 0,0 a ver mineral ¿está entrando algo de mineral? ¿no está entrando nada de mineral? ¿por qué no está entrando nada de mineral? vamos a acelerar el tiempo ahora está entrando muy bien pues nada vamos a hacer que pase el tiempo y a ver si si conseguimos recargar todo el combustible de la nave así que vamos a hacerlo a cámara rápido ¡sí! 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 Bueno gente pues no hemos conseguido hacer funcionar el motor para convertir el mineral en combustible tengo que repasar la nave hay que arreglar varias cosas lo seguiremos haciendo en próximos capítulos seguramente haré las prácticas ya de esto ya lo haré las prácticas en la tierra es fuera de cámara también mandaré algo aquí para poder acoplar más de una nave a la estación esta que tenemos aquí porque ahora tendría que desacoplar la cápsula que aterriza tendría que desacoplarla para acoplar esta y me parece una locura así que tengo que hacer cambios ahora lo que vamos a hacer es volver a Kerry con el juego con el que me queda y a ver como hago para terminar con todo el peso que llevamos que esto es un huevo pero bueno vamos a ver si funciona y si funciona pues nada vamos allá vamos allá me quedan 1700 vamos a tener que hacer el aerofrenado fijo pero fijo y ahora esto ya me sobra no, no me sobra no me sobra, no me sobra quitamos esto quitamos esto el dos nodos de maniobras y aceleramos el tiempo vale y ahora aquí añadimos maniobra y vamos a ver hasta donde podemos hacer que esto frene esto estamos hablando de 300 kilómetros 126 51 me vale me vale 51 me vale ejecutamos podemos utilizar el RCS ya me da igual que se gaste el RCS lo quería para comprarme la estación no ha podido ser y bueno pues nada no ha podido ser ¿qué vamos a hacer? si es que si no ha podido ser no ha podido ser bueno vamos a ver si podemos arreglar esto que desastre por Dios que desastre vale espero que aterrice bien y que no perdamos ningún Kerbal por el camino esto es una prueba de fuego totalmente lo bueno que vamos a probar todo el remeto de combustible lo malo pues que ahora pesa mucho más pesa mucho más y uno encendido perfecto me vale vámonos aquí esto ya sí que nada más hace falta esto tampoco ¿dónde está la tierra? ahí activamos el SAE nos ponemos guapos y 12 minutos más vale colócate en posición es un muerto ya os digo he probado el aterrizaje lo he hecho la cuarta vez la verdad es que también ha sido un gilipollet mía porque no es he querido que aterrizara el solo me he dicho venga que aterrice el solo y no he tenido en cuenta de que de que moon es un planeta que aunque parezca que está llano no lo está es que no lo está y como no lo está pues es una movida entonces he tenido que en la última que es la que habéis visto pues he tenido que hacer correcciones porque todo lo demás se me acostaba eso es una mierda que la puesta en la nave y luego no hay nadie que se sale de ahí tengo que hacer misiones de rescate y no molaba vamos allá vengan endereza me quedan 1500 1500 o sea que me queda vale si yo creo que con 1500 tengo ya para hacer la entrada vamos a ir cerrando todo esto de combustible como vamos monopropalente me estoy quedando sin monopropalente vamos a guardarnos sin monopropalente para cuando haga falta de verdad y me gustaría caer en el agua claro me gustaría caer en el agua a ver si tuviéramos suerte va a estar complicado va a estar complicado nos aceleramos esto empieza a frenar y y y Ah, ¿sabes? Ah, ¿está todo el que cae? vale vale ya estamos en órbita superficie muy bien si yo saco el aerofreno el frenado que me frenas o qué me gustaría pasar esto y ahí pegar el último frenazo si no voy a caer no quiero caer en tierra puc 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 venga quiero pasar esto quiero pasar esto venga lo justo para que no se me desvíe del objetivo bueno pues ya está desviado ahora qué madre mía que está acelerando por favor frena por lo que más quieras frena venga frena si es que tengo un montón de peso aquí arriba es normal que me haga esto vaya venga baja 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 cientos venga 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 Gírate. 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 Gírate, 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 gírate. Activamos el RCS. Venga, 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 venga. Vale, 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 vale. 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 Vamos a ver, vamos a ver. 12.000 metros. Debería ser que íbamos de curva, eh. 12.000 metros. Y enseguida, enseguida, se me va a encender los paracaídas. 8.000 metros. Siete. Ostras, se me va a encender los paracaídas. 8.000 metros. No va a desresar. Abrimos. Y esto tiene que dar la vuelta en algún momento, ¿no? 4.000 metros. Tú. 3.000 metros. Se abre... ¿No le dan la vuelta o qué? Ay, 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 ay. Ay, buah, tío. Joder, macho. Y eso se abre donde más. Bajando, 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 bajando. y este para caída de aquí y este para caída de aquí esto que pasa que no se ha abierto desplegar... no, no se ha abierto, hay algunos que no se ha abierto hay un montón que no se ha abierto desplegar pues... vaya tela, tío, vaya tela bueno, pues hay algunos para caídas que nos han desplegado pero bueno, hemos llegado a casa y no han muerto ninguno en fin, gente, pues ha tenido un montón de fallos ha tenido un montón de fallos en nuestra nave hay para caídas que no se han abierto no se por qué no se por qué y nada, pues hasta aquí el capítulo de esta semana la semana que viene intentaremos corregir cosas y hacer cosas en la estación a ver si en un par de semanas podemos irnos a luna y nada más, gente un saludo a todos un abrazo grande y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Kerbal Space Program bye, bye y no no ¡Gracias!